Hola amigos de Whatsapp O sea, de qué pasa Les mandamos un beso grande Gabriela de la Garza Juan Manuel Bernal Y Cecilia Suárez Desde aquí, desde Capadocia, tercera temporada No se la pierdan por HBO Ustedes crean su personaje como actores Pero cómo hacen para salir de esa carga Energía tan fuerte que... Porque es que es fuerte Yo honestamente no me había ido a la segunda temporada No sabía que había la segunda temporada Porque la primera no me la perdí Tengo las películas, me fascinaron Jugué el juego y todo Pero es que es fuerte la carga de energía que ustedes O sea, al hacer, esas personas ¿Cómo hacen para salirse de eso? Pues, para mí fue muy duro Italia sí vive momentos, bueno, muy extraordinarios En la vida de cualquier persona Pero muy, muy intensos Que en muchas ocasiones sí Me sentí un poco rebasada Había escenas, por ejemplo, que veía Que venían planeadas una semana antes Y ya las estaba yo sufriendo desde antes Y como, ay, el viernes voy a grabar esta escena Y sí, de repente como actriz te enfrentas A momentos que quizás no quisieras vivir Porque aunque estés en la ficción Hay que entrarle de lleno Y hay que vivirla Por lo menos un ratito Entonces te metes en mundos muy oscuros Muy fuertes Y bueno, para eso también uno se entrena Para decir corte y chao Pero mientras filmas la escena La sufres, de verdad Entonces, para mí fue muy fuerte Hubo momentos en que sí Pedía que ya termináramos Y bueno, también eso me marcó De manera muy positiva en mi vida Tanto como dije en un principio profesional Como personalmente Y son experiencias que me hicieron crecer Y que por eso también tenía ganas De entrar a este proyecto Y por las cuales también estoy muy agradecida Pero sí, sí fue difícil Por supuesto Pues Juan Manuel viene de un proceso Que ahora les voy a platicar Bien afectadito No sé, es difícil Yo creo que en años recientes Yo entendí que esa línea Entre el actor y el personaje A veces puede ser muy delgada Y muy peligrosa Que uno realmente a veces No se da cuenta Y sigue cargando al personaje Por mucho tiempo Después de que te has despedido del proyecto Y que hay que aprender a cuidarse Y a marcar los límites Y a saber decir que no A mí en la segunda temporada Cuando leí los guiones Venía como parte de lo que le pasaba a Valeria Que ella tenía que ejecutar A todos los pederastas Y yo estaba embarazada Y le dije primero No puedo sumergirme en esas emociones Ahorita que estoy gestando un hijo Me rehúso Me parece que no voy a entrar de lleno Que yo voy a poner resistencia Porque no quiero eso Para quien está creciendo dentro de mí Y mejor pon a un fulano A que los ejecute Yo nada más soy la autora intelectual Y así lo hicimos Porque si no iba a ser de alguna manera Una actuación o un desempeño tramposo De mi parte porque no iba a poder profundizar Hasta donde el personaje Tenía que ir Preferiendo Hacer esa trampa Pero aquí el huevo que les platique ¿Cómo viene? Pues gracias a Yacuzzi La espada de aquí Ha ido saliendo Después de este personaje de Federico Que la tercera temporada Cuando la vean Federico toca Entra al infierno Digamos Y de allí me fui a otro infierno Que es otro Otro personaje en teatro Y de allí al cine Es decir El problema Es cuando tienes el entrenamiento No es sacarlo Sino que tengas el tiempo suficiente Para poder desprenderte De esos espacios oscuros En los que se someten los personajes Me decía mi acupunturista Que el cuerpo no sabe Si es verdad o mentira Lo que estás haciendo Y lo registra Y ahí tiene que haber Una manera de sacarlo De depurar Las emociones Que se quedan atoradas En el hígado O en algún órgano Y hay que hacerlo Y hay que hacer un trabajo De verdad De adentro hacia afuera De depuración No sé A través de la meditación De la yoga Este Y de alejarte un poco Del trabajo Que no siempre se puede Para tratar de depurar Porque hay personajes Que Que rebasan Mucho de las cosas Que uno Afortunadamente En la vida cotidiana No se topa Y en este caso Estos personajes Como Federico Que en la tercera Es Toca Cosas que jamás Me había topado Tal vez en el teatro Pero en el teatro Siempre hay más tiempo De De depurarte Es Es complicado Pero también es Es creo que Parte de la magia Del Del actor No No conozco A una profesión Más generosa Que la del actor Porque siempre Le prestas Tu cuerpo Y tus emociones A alguien que no conoces Y que cuando terminas Conociendo Hay veces que dices No me hubiera gustado Prestárselas Por eso Dije al principio Me despido muy bien De él Y que Dios lo bendiga Porque Porque las cosas Que es capaz De hacer Un ser humano Alguien tiene que De repente Mostrar la miseria humana Y en ese caso Nos tocó a los tres En esta Y este Y hay que Bendecirlos Y darles Las gracias Por haberse parecido Pero ya Aquí no más Gracias Pues yo creo que El reto más complejo Para mí Fue pasar de un personaje A otro Que fue en la temporada 2 Y batallé mucho Para entender El porqué De las acciones De Valeria Me gustó mucho trabajo La construcción De ese personaje Elaborar la lógica De ese personaje Y era el pigmeño Quien siempre me regresaba Como al eje Que ella tenía Que era Él me decía Eres el ángel vengador Y eres quien Todos queremos ser Cuando se trata De pederastia Y eso me costó Mucho trabajo Yo sigo añorando A la Bambi Yo no me despedí Como Juan Manuel Con este pesar La verdad es que Yo me divertía mucho No sufrí Para nada Ese personaje Y la sigo Extrañando Y añorando Que no haya estado Más presente En esta tercera temporada Spoiler ¿No se atormenta En la tercera Como en la segunda? Pues la tienen que ver Para Gracias Gracias